y con toda la razón estaba la demanda popular llegan los benditos medicamentos ah, ahora, ¿a dónde los compró? bueno, la verdad, como ciudadano yo lo diría dirían que por el año no le demoran ningún chile si lo compramos, no lo tenemos bueno, compañeros, ustedes no son padres de familia den un poquito los compromisos que tengan con quien tengan que ser pero denle un sentido objetivo, social a estas acciones que estamos haciendo no hay ningún, yo no estoy investigando si yo voy a la tienda de doña Petra a la esquina y el frijol y el arroz está ofertado barato yo voy y lo compro no sé quién le vendió a doña Josefina el negocio yo lo que quiero es el producto de calidad, oportuno y legal ahí lo dejo bueno, muchas gracias, con permiso y estamos con ustedes